Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un lindo y muy feliz fin de semana. Soy su amiga Luz Helena y les doy la más cordial y feliz bienvenida a este su canal. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Pues bueno familia hermosa, como ya vieron en el título, en este video vamos a tratar otra vez acerca de preguntas y respuestas, pero en esta ocasión van a ser acerca de mí, así es, de su amiga Luz Helena. Y bueno pues en este video, en este tag también fui nominada, así es, me nominó mi querida y hermosa amiga del canal Cris Gourmet, amiga hermosa, te mando un beso y muchos saludos cordiales. Familia hermosa, en este video me gustaría recomendar algunos canales, así que quisiera, me encantaría que se quedaran hasta el final de este video. Entonces sin más que decir, vamos a comenzar con el video de hoy. Y bueno familia hermosa, pues comenzamos con la primer pregunta. Vamos a tratar de que no se nos haga aburrido y enfadoso este video. Bueno la primer pregunta dice, ¿de dónde eres? Bueno yo nací aquí en Guadalajara, Jalisco, pero en este momento yo estoy viviendo en Tlaquepaque, que es un municipio también de Jalisco. La segunda pregunta dice, ¿soltera o casada? Bueno yo soy casada, gracias a Dios yo tengo la bendición de estar casada hace 24 años ya. Y bueno pues la siguiente pregunta dice, ¿tienes hijos? Tengo una gran bendición, gracias a Dios. Tengo 7 hijos, así es. Bueno, 4 hijos son míos. El más grande se llama César Michel y tiene 25 años. Después le sigue otro niño que se llama Cristian Iván y él tiene 23 años. Después siguen mis princesas. Una tiene 20 años, se llama Luz Karina. Y la más pequeña acaba de cumplir 18 y se llama Carolina. Esos son mis 4 hijos que nacieron de mí. Pero como les decía, tengo la bendición de tener otros 3 hijos que no son hijos míos, pero son hijos de mi esposo. Pero de igual manera yo los quiero mucho en primer lugar porque son hijos de mi esposo. Y en segundo lugar porque son unos niños muy lindos, muy atentos. Son bien amables conmigo, con mis hijas, con mis hijos. Se llevan súper bien. Entonces para mí son mis hijos también. Entonces por eso les digo que tengo 7 hijos. Y bueno familia hermosa, vamos con la pregunta número 4 que dice. ¿Cuáles son tus colores favoritos? Bueno, pues eso es, depende. Para mí, para vestir, me encanta el color negro y el blanco. Y si es para decorar, me fascina el blanco. Y ahora me encantan los colores metálicos como son el plateado y el dorado. La pregunta número 5 dice. ¿Bebida favorita? Bueno, ustedes saben la mayoría que me encanta tomar café. Pero duré como 2 años más o menos que no podía tomar café por un problema de salud. Entonces aprendí a tomar té y también aprendí a que me gustara. Porque me gusta, me gusta tomar té. Yo acostumbro a tomar tés en las mañanas. Ya sea de hierbabuena, de menta, de cualquier tipo de té. Me gusta tomarlo mucho. Entonces, pues también ahora me gusta, me encanta tomar té. Aunque sin azúcar. Pero esas son mis dos bebidas favoritas. El café y el té. Continuamos con la pregunta número 6 que dice. ¿A dónde te gustaría viajar? Bueno, pues yo desde que era pequeña, es que tenía la ilusión de conocer Estados Unidos. Pero gracias a Dios tuve ya la fortuna y la bendición de conocer. Yo estuve muy poquito tiempo allá, pero el tiempo que estuve lo disfruté muchísimo y conocí algunos que otros lugares. Así que pues no, por ahorita estoy contenta porque ya conocí el lugar que yo quería. La pregunta número 7 dice. ¿Qué carrera hubieras querido estudiar? Bueno, pues la verdad sí me hubiera encantado seguir estudiando. Pero no tengo una carrera así que yo diga, me hubiera gustado estudiar esto. No, la verdad no. Pero sí, lo que sí me gustaría mucho es aprender a hablar inglés para entenderlo súper bien. Eso sí me encantaría. Y aunque nunca es tarde, pues espero. Espero que se me logre ese sueño. Y bueno, pues continuamos con la pregunta número 8 que dice. ¿Cuáles han sido tus trabajos? Bueno, familia hermosa, pues yo sí, la verdad sí he trabajado en varios lugares. Desde que yo estaba chica, desde que estaba en la secundaria, mejor dicho, había una vecina que vendía comida mexicana. Entonces yo comencé a trabajar ahí, le ayudaba a ella, pues para ayudar a mis papás con mis estudios. Y pues ese sería mi primer trabajo. Después comencé a trabajar en una zapatería. Después, ya como a los 18 años, comencé a trabajar de decán. No sé si ustedes sepan qué significa decán. Son las chavas estas, las muchachas, las jovencitas. Que están en las tiendas de autoservicios promocionando algunos productos. Yo estuve en perfumería, estuve en vinos y picores. Muchas, muchas cosas. Ese trabajo me encantaba, me gustaba mucho, la verdad. Y pues ese fue mi último trabajo antes de estar con mi esposo. Ya después que estuve con mi esposo, ya no me salí a trabajar, obviamente, por mis niños. Pero yo le seguí ayudando a mi esposo. Yo, con mi primer trabajo que les comento de mi vecina, yo aprendí a hacer muchas cosas así de comida mexicana. Entonces, me puse a vender yo aquí en mi casa, en mi cochera. Y pues sí duré varios años, como seis años yo creo, vendiendo. Pero dejé de vender por mi enfermedad. Que más adelante, tal vez les comente cuál fue mi enfermedad. Entonces, pues ya no pude estar en lo caliente. Y pues a ver más adelante, a ver si me pongo a vender. Aunque sea otra cosa, no importa. Pero sí me gusta mucho apoyar a mi esposo con todos los gastos que hay aquí en la casa. Y bueno, pues esos serían los trabajos. Vamos con la siguiente pregunta. Y bueno, familia hermosa, vamos con la pregunta número ocho que dice. Bueno, antes de eso, quiero ofrecerles una disculpa por el ruido, el escándalo de mis pajaritos. Pero pues es imposible callarles. Como pueden ver, estoy grabando aquí en la sala, en la cocina. Porque pues todo está junto. Y tengo pajaritos acá en la cochera. Y tengo pajaritos acá en mi patio. Entonces, pues es por eso que hay tanto ruido. Bueno, vamos con la pregunta número ocho que dice. No, perdón, la nueve. Que dice, sueños que te faltan por cumplir. Esa es una muy buena pregunta. Y bueno, familia hermosa, pues mis sueños hasta ahorita son dos. Uno, que es el más importante, obviamente. Es ver mis hijos grandes, realizados, ya con su familia, casados. Y obviamente que me den mis nietos. Porque yo tengo muchas ganas de tener nietos. Aunque todo con calma, claro que sí. Pero ese sería mi primer sueño. Ver a mis hijos grandes, felices y realizados. Realizados, tanto en lo profesional como en lo personal. Y mi segundo sueño es. Como ustedes pueden ver en mis videos de decoración. Mi casa no está terminada. Y aquí les voy a responder una pregunta extra. Que no la tengo aquí anotada, pero que sí me la hicieron. Y es, ¿por qué no les he mostrado mi recámara? Y bueno, pues la respuesta es. Porque no tengo recámara. Esta casa es muy pequeña y solamente tiene dos habitaciones. Y pues obviamente mis hijos ya están grandes. Una la dejamos para los niños. Y otra para las niñas. Entonces mi esposo y yo no tenemos aún recámara. Y pues ese es mi sueño. Que le sigamos haciendo cositas aquí a la casa. Para yo tener mi propia recámara. Se preguntarán, ¿entonces en dónde duermen? Bueno, pues esa es otra pregunta. Pero se la responderé. Después en el siguiente video. Si ustedes quieren que les haga las otras 25 cosas sobre mí. Pues ya les responderé. Pero pues básicamente esa sería la otra pregunta. ¿Por qué siempre grabas? Ya sea en la sala, en la cocina. Aquí nada más. Bueno, pues es por eso. Porque yo no tengo mi recámara. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Bueno, mi sueño. Mi sueño es ese, como les digo. Porque esa es la pregunta. ¿Cuáles son tus sueños que te faltan por cumplir? Pues ese uno de mis sueños es ese. Terminar, este... Tener mi recámara, mejor dicho. Y bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Bueno, pues la pregunta número... Creo que es la 12. Dice, ¿te gusta el negocio? Sí, claro que sí. Como les comentaba anteriormente. Posteriormente, este... Yo vendía comida aquí en mi cojera. Entonces sí, sí me gusta el negocio. Claro que sí. La pregunta número 13 dice... ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, pues ahí también fui muy bendecida. Gracias a Dios. Yo tengo 8 hermanas. Porque somos 9 mujeres en total. Y... 2 hermanos que tuve. Bueno, desgraciadamente mi hermano menor falleció. Y pues ahorita solamente me queda un hermano que es el mayor. Nomás que... Solo que ese vive en Estados Unidos. Pues casi nunca lo vemos. Pero tengo otro hermano que es hijo solamente de mi papá. Entonces, pues básicamente me quedan 2 hermanos. Y gracias a Dios, todas mis hermanas somos 9 en total, como les digo. La pregunta número 14 dice... ¿Te gustan los bolsos o los zapatos? ¿Qué prefieres? ¿Bolsos o zapatos? Bueno, yo prefiero los zapatos. A mí me encantan los zapatos. Aunque no soy de comprar tantos zapatos. No me gusta tener tantos. Me gusta tener los que uso nada más. Pero sí prefiero yo tener zapatos que bolsos. La siguiente pregunta dice... ¿Te gusta? ¿Prefieres vestido o pantalón? A mí me encantan los vestidos. Me fascina. Pero pues la verdad casi no los uso. Porque pues aquí estamos en casita, ¿verdad? Entonces, casi siempre estoy en pantalón. Pero me encantan, me fascinan los vestidos. La siguiente pregunta dice... ¿Zapatillas o tenis? Bueno, pues aquí vamos a lo mismo. Me encantan a mí las zapatillas. Me fascinan. Pero como les digo, como estamos aquí en casa. Pues casi siempre uso ya sea tenis o así otras chanclitas. Vamos con la siguiente pregunta que es la número 18. Familia hermosa, al parecer creo que vamos un poquito mal con los números. Pero bueno, al final, aquí les voy a dejar cómo vamos con los números. Y bueno, pues la siguiente pregunta dice... ¿Trabajas? Pues no, ahorita no estoy trabajando porque no sé si ustedes sepan, a lo mejor sí. Hace tres meses, exactamente hace tres meses, me estuvieron realizando una cirugía. Entonces, pues ahorita no estoy trabajando, pero claro que sí, más adelantito voy a seguir para seguir apoyando a mi esposo. La pregunta número 15 creo que es, dice, ¿de qué te operaron? Bueno, pues sí, yo estuve, ¿cómo se dice? Entonces, yo estuve batallando mucho tiempo con un dolor que siempre me daba aquí en el estómago, arriba del estómago. Y yo era bien decidiosa, nunca, no me gustaba ir a hacerme estudios. Preferí estar aguantando los dolores. Entonces, ya al final, hace poco, me llevó mi esposo que me hicieran estudios y resultó que era la vesícula que me tenían que quitar la vesícula. Y pues esa fue la cirugía que me realizaron. La pregunta número 16 dice... ¿Prefieres correr o ir al gimnasio? Bueno, a mí la verdad no me gusta correr, yo prefiero el gimnasio, aunque no voy mucho. Sí he ido, pero no mucho. Lo mío, lo mío es la zumba. A mí me encanta mucho hacer zumba porque aprendo a bailar, hago mucho cardio, entonces yo prefiero la zumba. Número 17 dice... Ay, perdón por tanto ruido, familia hermosa. La pregunta número 17 dice... ¿Cuál es tu época favorita? Ay, pues a mí me encanta, me encanta el otoño que ya viene próximamente. Me encanta porque es la transición entre el verano y el invierno, que me encanta el invierno. Pero el otoño se me hace como que muy cálido, muy acogedor. Me gusta, me gusta mucho el otoño. La número 18 dice... ¿Cuál es tu época favorita para decorar? Ah, esa sí. La época favorita mía para decorar es el invierno porque me encanta la Navidad. Me gusta mucho porque se reúnen las familias. Me gusta mucho porque hay mucha calidez entre las familias. Me gusta mucho porque puede uno decorar como a uno le dé la gana. Y se ve bonito porque pues es Navidad y Navidad todo se vale. La pregunta número 19 dice... ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en esta casa? Bueno, en esta casa yo tengo viviendo exactamente 18 años, que es la edad de mi niña la más chiquita. 18 años tengo viviendo aquí. La pregunta número 20 dice... ¿Esa casa es propia o es rentada? Pues no, gracias a Dios tengo la bendición de que esta casa es propia. Como les comenté en un principio, cuando yo me vine a vivir aquí con mi esposo, era un terreno, un terreno así solo al día. Solamente teníamos un cuarto que es el que está al final. Entonces, pues no, gracias a Dios esta casa es nuestra. Vamos con la pregunta siguiente. Familia hermosa, la siguiente pregunta dice así... ¿Cuál es tu estilo para decorar? Bueno, pues en un tiempo, en un principio, mejor dicho, yo decoraba mucho en el estilo rústico. Me gustaba mucho la madera y todo eso. Pero como que me enfadé, no sé. Y ahorita el estilo que me encanta son los brillos, los cristales, los espejos, todo eso. Aunque para darle un poquito de calidez, pues sí me gusta combinarlo con un poquito de madera. Pero básicamente mi estilo es el glam, porque me encantan los bling bling. Vamos con la siguiente pregunta que dice... ¿Prefieres la música o las películas? Bueno, pues a mí, como estamos aquí en casa, me encanta ver películas. Me gusta mucho ver películas. Pero también me encanta bailar, me fascina bailar. Pero como les digo, pues ahorita estamos en casita y pues hay que ver películas. La siguiente pregunta dice... ¿Te gusta la comida dulce o la salada? Bueno, pues ahí sí tengo un problemita, porque me encanta lo dulce. No los dulces, así que chocolates, galletitas, esas cosas, no. Lo que me encanta son los postres, los panes, los pasteles, los planes. Ay, eso sí me encanta, me fascina. Pero pues ni modo, ¿verdad? Adiós la dieta. La siguiente pregunta dice... ¿En qué trabaja tu esposo? Bueno, pues eso ya se los había comentado en un video anterior. Él trabaja... Me encanta, me encanta su trabajo, por cierto. Él vende plantas, vende todo tipo de plantas. Este, desde flores, todo tipo de flores. Entonces, pinos, palmas, pastito, todo tipo de plantas vende él. Y como les digo, a mí me encanta porque es planta que me gusta, planta que me la regala. Y bueno, pues la siguiente pregunta y última, la dejé para el final. Y dice... ¿Cuántos años tienes? ¿Ustedes cuántos creen? Díganme, díganme ahí en los comentarios. No, no es cierto. Bueno, pues a mí, no, la verdad no me preocupa mi edad. Yo estoy feliz, yo vivo feliz. Y no me preocupa mi edad. Tengo casi 50 años. No, no, no se crean. Exactamente, tengo 48 años. Pero en diciembre próximo, primero Dios. Y ya, este, cumplo mis 49. Pero como les digo, me encanta, me encanta mi edad. ¿Por qué? Pues vivo feliz, vivo tranquila. Así que la edad no importa. Y bueno, pues esas son las 25 preguntas, familia hermosa. Este, ojalá que se hayan quedado hasta el final. Porque ahora vamos a recomendar canales. Y bueno, familia hermosa. Llegó el momento de recomendar canales. Pues el primer canal que yo les quisiera recomendar. Es el de mi amiga del canal, Cris Gourmet. El canal se llama Cris Gourmet. Y como su nombre lo dice, ella hace unas recetas de gourmet súper deliciosas. Les recomiendo muchísimo que vayan a su canal. Que la apoyen. Si les gusta su contenido, se queden en su casita. Y le regalen todo su apoyo. Me encantaría. Porque ella es una señora muy linda, muy amable. Muy, muy atenta. Es bien linda, bien linda. Entonces yo les recomiendo que pasen a su canal, por favor. El segundo canal es repetido. Porque ya se los había recomendado. Pero me encanta, me encanta recomendarles el canal de mi amiga Mari. Este, su canal se llama Vlogs Mari y más. Ella es una señora súper linda. Me encanta, me cae súper bien. Yo la quiero muchísimo. Este, porque ella apoya mucho. Apoya muchísimo a los canales. Tanto grandes como pequeños. Y me encantaría que vayan a su canal para que vean que ella es una señora bien linda, preciosa. Si les gusta su contenido, espero que se queden en su casita y le regalen su apoyo. Y pues, bueno, familia hermosa, ahora sí me despido de todos ustedes. Pero no sin antes agradecerles tanto cariño que me dejan en sus lindos comentarios. Muchísimas gracias, familia hermosa, por ese apoyo que me dan. Se los agradezco con todo mi corazón. Este, los invito a que se suscriban. A los que no se han suscrito, los invito, suscríbanse. Es completamente gratis. Y familia hermosa, les pido que no se vayan sin regalarme su like. Es muy importante para mí. También, otra cosa muy importante, no se les olvide. Activen la campanita de las notificaciones. Para que YouTube les avise cada que yo esté subiendo nuevos videos. Y así ustedes no se los pierdan. Y bueno, familia hermosa, ahora sí me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Gracias, gracias, gracias. Yo les mando muchos besos, abrazos y todas, todas las bendiciones del mundo. Y si ustedes quieren y Dios nos lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.